Hola a todos chicos y chicas, bienvenidos uno de más a Warframe, hoy estamos aquí con Vauvan Pues en este caso voy a mostrar un combo que he descubierto, me parece que está muy 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 roto Y quería compartirlo con vosotros, para que lo podáis probar si os interesa, vale Porque yo me he quedado atónito, vale, o sea, what the fuck, o sea, no puedo decir La grandísima sorpresa que me ha causado, pero lo vais a ver, vale El combo consiste en lo siguiente, gente, vale Torit y Pox, estos dos juntos, gente, cada uno con su respectiva build, vale Son destructoras de universos, y lo vais a ver por qué, vale Primero empezamos con las Pox, vale Abajo tenéis enlace en la descripción, como siempre, que voy a dar a la wiki para cada una de Tanto la Pox como la Torit, vale, de sus páginas Para que sepáis cómo se consiguen, aunque creo que la Torit se consigue en el laboratorio biológico Y las Pox se pueden comprar el plano, no estoy muy seguro, vale Pero bueno, igualmente, abajo tenéis dos enlaces a la wiki Bien, miramos, gente, la build de la Pox que yo tengo, vale Tiene tres formitas, vale Golpe de adispa, difusión de cañón, torrente letal, fuerza magnum Pestinencia de pistola sacudida, convulsión y carga incendiaria, vale Conseguimos calor y corrosivo, como vemos, y un estado altísimo, vale Para que veáis Esto va a corroborar la armadura del enemigo casi siempre Y a los cuatro segundos más o menos Exageradísimo, gente, lo vais a ver, vale Y bueno, esta sería más o menos la Pox Ahora, la Torit es la siguiente, vale Vamos a hacer así un momentito De hecho no sé ni por qué tengo esto Esto es la configuración, vale Esta configuración, vale, gente Cámara de vida, calibre pesado, cierra Punto de impacto Munición criogénica Sentido vital Disparo martillo Y munición escarchada Y conseguimos estas estadísticas 9500 de viral 37% de probabilidad crítica Multiplicador crítico de casi, bueno, 5,6 Y estado 62%, vale, gente Este es el combo Vamos a ver Si lleváis un Mauban lo vais a poder ver muy bien De hecho lo vais a ver en este vídeo, vale Voy a poner cuatro de estos, vale A nivel 140 Vamos a ver Primero cogemos un poquito de energía Continuamos a morir Y si no me equivoco Podemos verlo, vale El combo es el siguiente Disparamos Tres Y uno de estos Y ya está O sea, gente Lo estoy viendo Uno Dos Tres Y uno de estos Es Vigorizante, ¿verdad? O sea Te llena de vitalidad Este hombre ya no tiene armadura ¿Vale? Así que este instantáneamente va a morir seguramente O casi Ahí lo tenéis ¿Veis cómo va muriendo? Y ahí tenéis otro Que casi ha muerto instantáneamente Por el crítico Te vas a morir, ¿verdad? Y ya está Y hemos gastado mucha munición ¿Verdad que no, gente? Es que es bestial Y de hecho voy a mostraroslo Con esto ¿Vale, gente? Con esto No estoy hablando de tontería Soy un bombardero Eximus Recordad que tengo Esperad Lo voy a mostrar, ¿vale? Tengo viral Y corrosivo y fuego ¿Vale? No tengo en ningún momento radiación ¿Eh, gente? En ningún momento Repito Radiación Bien Vamos allá Oh, Dios Cómo digo que se quede ahí la bolita, loco Mi Pokémon no ha sido eficaz Uno Dos Tres Cuatro Y uno Dios Dios Gente ¿Qué es esto, loco? Que me estás contando Ah, no sé si lo he dicho Pero la Tori tiene Bueno, pues tiene más formita ¿Vale? Tiene cinco Pero bueno Se le van poniendo, gente Lo voy a volver a mostrar, gente Porque es que es Repito Es un bombardero O sea, no tenemos Repito Ningún tipo de daño de radiación ¿Eh? Casi me muero Pero da igual A ver, loco Un Dos Tres Cuatro Y ahora que no tiene armadura Uno Y disfrutamos de la puesta de sol Dios mío Pero lo estáis viendo Pues de hecho Voy a probar Eh Más tryhard ¿No? Todavía Y diréis ¿Cómo, Leo? Pues de la siguiente forma Vamos a poner Dos eximus Uno que le dé resistencia al otro Y vamos a matar al bombardero ¿Eh? No al otro Aparte ha sido tóxico Lo asqueroso Dios mío Voy a morir Sí Porque no le ha dado Un momento, gente Que esto 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 No puede ser Me cachis En la marshaledita A ver, ahora sí Yo creo que sí, ¿no? No ¿Y ahora? Ahora sí Bueno Pues no me ha dejado tiempo A mostrarlo Pero lo voy a hacer ¿Vale? Lo voy a hacer Porque le he dado Y ahora tienen que estar siempre así Voy a poner Otra más Por si acaso ¿Vale? Un, dos, tres, cuatro ¿Vale? Esto me ya está muriendo de corrosivo Uno Dos Tres Esto me no me va a dejar nacer nada Ahí se ha muerto Perfecto Un, dos, tres, cuatro Ay, Dios mío, gente Es que esto está rotísimo En serio Bueno Solamente quería mostraros esto Que he descubierto Vuelvo a dejar aquí Las builds ¿Vale? Primero la pox ¿Vale? Aquí la tenéis Golpe de avispa Difusión de cañón Torrente de letal Forza magnum Pestiliencia de pistola de sacudida Convulsión y carga de incendiaria ¿Vale? Tres formitas Y después La torite Que sería más o menos crítica Cámara de vida Caliente pesado Sierra Punto de impacto Munición escarchada Disparo martillo Sentido vital Y munición criogénica ¿Vale? Yo no sé por qué tengo esta configuración de radiación y viral Pero Vamos a probar La verdad Porque creo que esta es elemental Y no de estado O sea, no de crítica Correcto, gente Es de Es elemental Bueno, y de estado un poquito Como veis, tormenta de fuego No entiendo muy bien por qué se lo puse Pero bueno, vamos a probarla también Ya que está ¿Vale? Tenemos radiación Esto sí le afectaría muchísimo más Pero muchísimo O sea, esto Seguramente lo instalee más rápido aún ¿Vale? Aquí vamos el misil Con un pro Un, dos, tres, cuatro Goodbye, my lava Ahí está También funciona Como podéis comprobar Explotan De una forma Gente Que no es normal Pero bueno Nada más Dejo para que veáis Espero os ha gustado La curiosidad que he traído La podéis probar Yo lo recomiendo La verdad Y nada más Muchísimas gracias a todos por ver Y como siempre Tenéis abajo un enlace En la descripción Bueno, dos De hecho Para llevaros a la wiki En el apartado de Torrid Y en el apartado de Box Para que consultéis mejor Y como siempre Ahora sí Que los dos Y que os acompañen En cada una de vuestras misiones Y hasta la próxima ¡Gracias!